¡Hola amigos! Bienvenidos al Tiempo para Bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡IORGE! ¡Gracias! ¡IORGE! ¡No voy a decir nada que se les ocurre con Orde! ¡Uuu! ¡ORGE! Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Cómo has terminado? ¡Gracias! ¡Enamorado de mi vida! ¡Gracias! 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 Olé, la niña guapa de tu hermano. 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 ¡Gracias! 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 ¡Olé, no, olé! ¡Olé! ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, queridos amigos, queridos todos y todas, todos por igual y todos diferentes, ya saben. Nos despedimos por hoy en tiempo para bailar, pero les esperamos en 15 minutos en el concierto. Ha sido un goce. Con sorpresas, como siempre. ¡Les esperamos hasta ahora!